La impaciencia es matadora, es una emoción, un estado mental que realmente mata a muchos negocios. No somos conscientes, pero hoy te quiero enseñar por qué la impaciencia mata a los emprendedores, mata a los negocios y sobre todo te quiero enseñar los siglos de un negocio. Hay momentos en que esta impaciencia es la clave donde mueve el negocio, donde mueve el emprendedor, donde mueve todo, las emociones, todos los intereses de seguir con el negocio. Y te voy a explicar realmente los siglos de un negocio, los momentos donde falla y cae en el abismo el emprendedor o la emprendedora que acabó de abrir su negocio. ¿Por qué los negocios tienen sus momentos? Hay momentos de crear negocio, el momento de la apertura, los primeros meses de crecimiento y de incertidumbre. Ahí, ahí, y ahora te lo voy a enseñar a la pizarra, es donde fallan muchos empresarios. Porque se te bloquea, o sea, la impaciencia se te bloquea. Hoy por hoy queremos todo. Bim, bam, bum. Pide algo por Amazon, lo que sea, lo quiere ya. Va a comer al restaurante, lo quiere ya. Quiere comer rápido, quiere todo, todo lo queremos ya. Pero un negocio es como la receta de la abuela. Se cocina a fuego lento. No, no a golpe de microondas. Pim, pam, pum. Ya ganó dinero. Muchos empresarios no disfrutan del paseo, del camino. Quieren llegar al momento. Ya, hagan un dinero. Pero, a mí me ha pasado, ojo, ojo, no te creas que no he pasado por esta etapa. Y varias veces, ¿vale? Y ahora ya empiezo a entender y te lo quiero compartir para justamente que tú te lo reflexiona, para que lo piensa fríamente. Los momentos duros de un negocio, los momentos emocionales, lo más que te puede pasar en un negocio. Y ahora te lo voy a demostrar a la pizarra. Pero, tienes que saber que estos momentos son emoción que bloquea. O sea, tú puedes decir, no, el dinero, pero es una emoción que te bloquea. No te permite de abrir un poquito más tu mente para decir, ay, voy a hacer eso, voy a hacer eso. Porque las emociones no te permiten de abrirte. Estás concentrado. Ay, voy a hacer, ay, no va a funcionar, no está funcionando, no me viene gente. ¿Por qué me metí ahí? Bueno, mil preguntas donde no encuentras respuesta. Entonces, son siglos y deben pasar estos siglos. Y eso son las etapas de un negocio. Y va a haber por qué la impaciencia mata, porque la prisa mata. Y eso es la clave para el éxito. Ahora, con la pizarra, te voy a enseñar los siglos de un negocio. Vamos a hacer del primer mes al tercer mes. Y va a ver dónde están fallando muchos empresarios y empresarias. Entonces, vamos a hacer con, vamos aquí, ponemos los meses. Sí, vamos a poner el mes uno, el mes dos, el mes tres. Y vamos a poner que llegamos al año, ¿no? Por aquí, ¿sí? Como ya uno sabe, estoy, vamos a ver, el picazo de la pizarra. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Así que aquí vamos a tener nuestra apertura. Nuestra apertura que es aquí. ¿Ah? El día tal. ¿Ok? Entonces, siempre cuando recomiendo que haremos otro video. Apertura. Mínimo hacer una a dos noches blancas. O dos días. Significa invitar a hacer una inauguración con amigos, amigas, familia. Y a ver si todo va bien, ¿sí? A lo mejor si tiene tiempo y puede hacer otra inauguración. Pero no está abierto a público, ¿eh? Eso primero te permite de hacer fotos, video, todo que va bien. Pero lo importante es ver si todo funciona bien. Cómo está organizado la cosa. Entonces, eso es el primer. Pero abrimos el tal día. Y también no te recomiendo de abrir un viernes. ¿Vale? Abre un lunes, un martes. Casi te da dos, tres días para rodar, faltar el ingrediente, organizar tu cocina. No abre un viernes, ¿qué tal? Porque son momentos donde las reseñas caen muy rápido. A la apertura. Ay, no. Más recibido, desordenado. Ya está. Son notas que te bajan. Después te cuesta levantar estas reseñas, estas notas. Entonces, abrimos. El primer mes. Ahí vamos allá. Vamos arriba. Estamos full. Trabajamos. El segundo mes. Ya empezamos a bajar. ¿Sí? Ahora. ¿Por qué? Porque esta zona. Vamos a decir. El crecimiento del primer mes. Es la novedad. La familia. Los amigos. Que te vienen a ver. Entonces, se ve mucho movimiento. Hiciste a lo mejor una pequeña campaña de marketing. Para animar la zona. Tu barrio. Tu zona. Tu ciudad. Y entonces, ya hay mucha actividad. ¿Qué pasa el segundo mes? El segundo mes empieza a caer. Porque vamos a decir que el efecto novedad. El efecto que ya ha descubrimiento. Ya está bajando la emoción. ¿Sí? También la tuya. Pero hablamos de está bajando el segundo mes. Y ya estamos ahí abajo. 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 El tercer mes estamos muy abajo. Y después, pues, podemos empezar a decir hasta subir así. Vale. Hasta ahora entendiste bien. Ahora, te voy a comentar dónde está el fallo. Aquí está el fallo. Al tercer mes. ¿Sí? Aquí. Aquí es donde la impaciencia mata a los emprendedores. Aquí es donde estamos muy bajo. Se ha bajado el efecto de crecimiento. El efecto sorpresa. De crecimiento. Estamos bajando. Ya te empieza la preocupación. Ay, ¿qué estamos haciendo? Pero aquí, el tercer, el cuarto mes, dependiendo, siempre puede variar un poquito. Dónde te invade la inseguridad. Dónde te invade la impaciencia. Las dudas. ¿Qué hiciste? ¿Cómo me metí ahí? ¿Y por qué no funciona? Y bla, bla, bla. Y ahí ya. Ya las emociones te van a empezar a focalizar en un nomburo que no te conviene. Porque te va a focalizar sobre las pérdidas en el funcionamiento. ¿Qué provoca eso? Bueno, vamos a añadirle bocadillo. Te digo barbaridad. Vamos a añadirle pescado. Vamos a añadirle, ah, vamos a poner pizza. Vamos a poner crepe. Vamos a poner gofre. Lo que sea. Entonces, piensa que va a mejorar. Piensa que va a trabajar, va a vender más, va a traer más gente. Porque aquí está un estado de pánico. Y es normal. Lo viví y es normal. Pero aprendí como justamente te quiero compartir hoy en este vídeo. Y aquí se llevan las emociones, el miedo. Las, vamos a decir, hacer tonterías. No somos capaces de ver otro camino. Estamos ahí bloqueados. Y eso son las emociones. Cuando tienes emoción ahí de miedo, te bloquea para hacer cualquier cosita. Es como, te encuentro delante de un león. No lo sé. Nunca me pasó. Bueno, fue a África, pero no de miedo. Y entonces te queda así. Te bloquea. Y no dice, ay, no. No, hay un momento de paciencia. Es el momento de que, bueno, la gente cambia las redes sociales también. Bueno, todo que te puede imaginar y entra la impaciencia, el miedo. Y hacer todo eso, pues, empieza a hacer barbaridad. Si tú añades más plato, más gasto, más pérdida de dinero, porque todavía no te viene más persona, más cliente. Entonces aquí es enfocar un poquito más, a lo mejor, a decir, bueno, paciencia, con calma y hacer lo que sería un poquito mejor el marketing. Es un momento para aprovechar, a mejorar los videos, a mejorar la receta, todas estas cosas por aquí. Y después, durante el tercer, cuarto mes, esta zona puede variar. Cinco mes. Hay veces es larga, más que queremos. Pero si todo va bien, poco a poco ya empieza a subir hasta el primer año. Pero mucha gente se queda ahí, no evoluciona y todas las tonterías que han hecho en este momento tienen consecuencias. Y por eso, había hecho un video que está por aquí, por aquí, o ahí, que al año muere el 8 de cada día el restaurante. ¿Por qué? Porque no pasa esta etapa, hace barbaridad y no consigue a subir el primer año. Entonces, eso es la clave, este momento a pasar, esta temporada emocionalmente muy fuerte. Te lo reconozco, que a veces, incluso si no tenemos recursos económicos, nos empieza a sudar la gota gorda. Estamos de acuerdo. Ahora, una vez que llegamos al año, te voy a enseñar el otro siglo. Entonces, una vez que llegamos al año, vamos a poner año aquí. Vamos a hacer el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Vamos a establecer sobre todo a los tres primer año para hacer corriente. ¿Qué pasó el primer año? Pues el primer año es así. Vamos subiendo, pero ¡puff! Muchos dientes, muchos dientes. Así. Eso es cómo va un negocio. ¿Por qué? Porque el primer año, bueno, para ejemplo, imagínate que es tu primer verano. No sabes realmente la frecuencia. Tú dices, sí, hay mucha gente. No tiene el personal bien contratado a nivel de horario optimizado. Tú no sabes rectamente si la gente viene a las 10 de la noche, más bien a las 8. Entonces, este primer año es de tanteo, de prueba un poco. ¿Viste? Una vez que hemos pasado la primera etapa del emocional. Pero después nos viene esta etapa. ¿Dónde el primer año? Pues no sabemos. No tenemos referencia del año anterior. O sea, nos podemos comparar si subimos, bajamos. Bueno, puede que haya un mal tiempo este año. Puede que haya más frío, más calor. Bueno, unas cosas que tú no controlas, pero que está ahí. Entonces, meses gana, meses pierde, meses gana. Siempre es emocional, porque cada vez que la caja no sube, pues sí, sí, es complicado a pasar. ¿Vale? Con menos pico, porque el segundo año ya empezamos a tener más control del equipo, lo que se vende. Empezamos a fidelizar a una clientela. En fin, vamos a tener nuestro proveedor que ya se empezaron a ser socio. Tenemos mejor precio, porque ya te conocen. Mejoraste tu marketing, tiene más seguidores en red social, en Google Maps. Bueno, todo eso hace que, bueno, este segundo año, pero igual. Puede que tenga un año de huelga, de avión, si está en una zona turística. Una temporada de mucha lluvia. Bueno, siempre podemos ver. Donde realmente se ve un poquito la estabilidad y el crecimiento a partir del tercer año. Como te digo, son experiencias 30 años conmigo, con mi propio negocio en varios países. Y ayudando y creando, abriendo negocio a muchas otras personas. Eso como es los siglos de los negocios, ¿sí? Entonces, el tercer año ya empieza a subir, a tener tu línea. Y el cuarto y el quinto año es así. Tenemos el tres aquí. Y ahí ya la curva, bueno, ya no puede estar ahí. No. Pero va así. Consolidando el negocio y creciendo en número. Así va un negocio. Así. Pero antes del tercer año, al menos que tenga realmente el producto, todo ya. Y tiene muchos años de experiencia. Pero aún así puede variar. A partir del tercer año, tú puedes empezar a decir, bueno, ya tengo un modelo de negocio que funciona. Tú tienes todo estandarizado. Tu receta bien calculado. Tu clientela fidelizada. Ya tú sabes que cada mes va a ganar tanto. Eso es lo importante. Cada mes sabes que es tanto. Entonces, tú tienes la opción de poder empezar a escalar tu negocio. Ya que tú tienes tu primer negocio estandarizado, funcionando. Debe intentar que funcione sin ti. Y ya empieza después a escalar. Hacer segunda unidad, tercera unidad. Para ahí quiere franquiciar ese otro tema, ¿vale? Pero de ahí, una vez que tú tienes uno que funciona sin ti, debe probar que estás funcionando sin ti, tú tienes todo bajo control, ya puedes empezar a crear otra unidad y ahí empezar a entender y a crear tu libertad, tanto de tiempo como económica. Ahí empieza a estar interesante, pero es pasar las, vamos a decir, las etapas emocionales. Eso, la impaciencia mata. Si la pasa, pues ya estará con el buen camino para crecer tu negocio. No te olvides. Dale like, un pulgar al canal, a este video y así crecemos juntos. Tú me ayudas a crecer y te ayudo a crecer con estos videos. Espero que eso te ayudó. Espero que entiendes muy bien las emociones, la paciencia, con calma, reflexiona, toma tiempo. No entra en pánico porque es el momento donde hacemos barbaridad, locura y eso no nos lleva a ninguna parte. De lo contrario, nos provoca en error y en camino equivocado. ¡Chao!